Ya han amplio rando de calle, desde la avenida Corriente, como te decía, por perdón, cambiando, esto es el carácter que ve, tenemos todo tipo de ronche, vamos a ver si podemos hablar con este señor que vende pantuflas para el pico, que vende gorros, bueno, ahora contemos un poco la situación de ustedes. Bueno, amigos, que nos dejen trabajar, nos estamos robando, estamos laburrando, estamos tratando de buscar comida, que vayan a buscar los delincuentes que están haciendo el mal de la calle, gracias a los justos maneras que las mujeres, que nos estoy viendo hoy, como te dejen estar en una tablería, los gastos por los que vos cobens no son los mismos que los comerciantes. Bueno, desde una ventana argumento, ni a ninguno comerciante, no es非常的 favour, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.